Y nuevamente, Bahía Musical de Chimpote, oye Melano Chapoñán Cuando yo te conocí, poquito a poco fui muy feliz Cuando yo te conocí, poquito a poco fui muy feliz La promesa divina fue decisión de amor El beso de tu boca y la frescura de tu sonrisa Cuando yo te conocí, poquito a poco fui muy feliz Cuando yo te conocí, poquito a poco fui muy feliz La promesa divina fue decisión de amor El beso de tu boca y la frescura de tu sonrisa La frescura de tu amor Cariño mío Y un saludo Para Manuel y Richard Guzmán Y mi gente de Lima Con cariño Cuando yo te conocí, poquito a poco fui muy feliz Cuando yo te conocí, poquito a poco fui muy feliz La promesa divina fue decisión de amor El beso de tu boca y la frescura de tu sonrisa La promesa divina fue decisión de amor El beso de tu boca y la frescura de tu sonrisa El amor, poquito a poco El amor es muy sabroso El amor y muy celoso Este chavo es de los dos El amor, poquito a poco El amor es muy sabroso El amor y muy celoso Este chavo es de los dos El amor, poquito a poco El amor es muy sabroso El amor y muy celoso Este chavo es de los dos Que el amor, poquito a poco El amor es muy sabroso El amor y muy celoso Este chavo es de los dos Y nos vamos Para todo el norte del Perú Con sabor, con sabor El amor es muy sabroso Y un saludo para Manuel y Richard Guzmán y mi gente de Lima con cariño y mi gente de Lima